7.15 de la mañana amigos, gracias por su preferencia. El anunciado ya nos toca desarrollar pues la primera conversación de esta mañana. Vamos a darle pues la bienvenida al doctor Raúl Choque, el jefe de Pronavec del programa 18. Y también a Oswaldo Cárdenas Quispe, él tiene 28 años y también está aquí con nosotros porque nos va a contar sobre los beneficios que ha obtenido gracias al programa Beca 18. Específicamente el programa Beca 18 Reparet. Así se llama, ¿verdad, doctor Choque? Sí, Jennifer Julio, ante todo muy buenos días. Beca 18 Reparet es una beca del Ministerio de Educación que se está gestionando conjuntamente con el Ministerio de Justicia, con la CEMAN. Y tiene como objetivo que los jóvenes y personas que hayan sido afectados por la violencia política en los años 1980 al 2000 accedan a una beca 18. Los requisitos son estar inscritos en el registro único de víctimas y realizar el ingreso a las universidades y a los institutos con los cuales estamos trabajando. A la fecha el Ministerio de Educación tiene 226 becarios de beca 18 Reparet. Muy bien. Osvaldo, cuéntame un poquito acerca de cómo es que llegaste, en principio, a conocer de los beneficios de esta ampliación del programa Beca 18 y las oportunidades que has encontrado para poder lograr esta especialización, este sueño que tenemos todos de lograr una educación superior. Claro. Bueno, antes de todo, buenos días. Sí, tuvimos la beca, yo y mi hermana, que somos afectados por la violencia política, que se vivió en el año 1984-85 en Ayacucho. Fuimos desplazados aquí a la ciudad de Lima. Y bueno, tuvimos muchas dificultades aquí en la capital, pero supimos sobresalir. Y ahora sobre la beca, a través de amigos, a través de internet, nos pudimos enterar de que de esto de la beca Repare, ¿no? Entonces, claro, me alegra mucho que se difunda esto porque hay muchos chicos que nos están viendo y que necesitan saber de esto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para convocar a aquellas personas que de repente no están al tanto, no saben que este beneficio existe y que pudieran acceder en este caso? Porque Osvaldo nos comenta que te has enterado por amigos, ¿no? No necesariamente por el desarrollo del programa en sí. ¿Qué estamos haciendo en ese sentido, señor Ochoque? Sí, concretamente el Ministerio de Educación ha aperturado 28 oficinas de beca 18 en todo el país. Incluso estamos en el BRAEM. Concretamente tenemos oficina en Pichari, tenemos otra oficina en Mazamari. Y justamente la población que ha sido afectada por la violencia política está concentrada en su mayoría en Ayacucho, Huancabelica, Purímac, Cusco y Lima. En ese sentido, a través de un trabajo conjunto también con el Ministerio de Justicia, a través de SEMAN, se viene realizando la difusión en los diferentes grupos y organizaciones que existen de los afectados por la violencia política. Es en ese sentido que a la fecha se tiene 226 becarios, de los cuales la mayoría procede de la región Ayacucho, así como también de la región Lima, Huancabelica, Purímac y Junín, que han sido, digamos, las regiones que han tenido mayor afectación. Cabe señalar que el 60% de los beneficiarios de beca 18 de Pared han perdido a un familiar directo. El 20% han sido afectados por desaparición de un familiar también directo y 10% por desplazamiento. Es en ese sentido que básicamente el gobierno concretamente está dando becas integrales de estudio que son en promedio de 100 mil nuevos soles. Son becas que comprenden alimentación, lo que es transporte local, el tema también de alojamiento, si es que lo requieren, material de estudio, se les da una laptop, tienen un seguro de salud privado y el pago a la universidad, en el caso aquí del joven que está estudiando ingeniería empresarial, en la UCIL se hace el pago de matrícula, pensión de enseñanza, tutoría, estudia el inglés y hasta que obtenga su título profesional como ingeniero. En realidad es una beca integral que el Estado peruano a través del Ministerio de Educación pues viene promoviendo. Bueno, realmente parece interesante que este tipo de apoyo que viene dando el gobierno como una especie de reparación, no solamente de reparación sino abrir nuevas oportunidades para todos aquellos que han sufrido las consecuencias de los actos demenciales, que en una época hiciera el terrorismo en nuestro país y que ahora deberíamos dejar de lado y al contrario, a los jóvenes decirles que hay una nueva manera de construir un país diferente. Osvaldo, coméntanos cuál es tu experiencia personal. Tú vienes de Ayacucho, supongo que también debes hablar quechua o no, y exactamente en qué te estás beneficiando, cuál es el tipo de beneficio que estás obteniendo de este programa. Claro, vengo de Huamanga, entiendo bastante el idioma quechua, hablo no muy perfectamente, pero bueno, como le digo, fuimos trasladados aquí por la violencia terrorista justamente por ello. Yo viví también, a mis cinco años aún me recuerdo todas las situaciones que pasamos allá. Y aquí Lima nos está dando una nueva oportunidad a todos los chicos, a todos mis compañeros que vienen también de la selva, a diferentes partes del Perú. Y de verdad, es una experiencia nueva, como también a algunos les está chocando, pero bueno, esforzándonos siempre por salir adelante, ¿no? Siempre con los amigos, siempre amigos buenos que nos rodean, que nos han ayudado. Bueno, básicamente a mí, la iglesia siempre me ha ayudado. Siempre ha sido parte importante en mi formación, ¿no?, de valores. Siempre ha ayudado a mi familia, ¿no?, la iglesia evangélica cristiana. Ahora, Osvaldo, yo imagino que esto era justo lo que también te faltaba dentro de todo este sentido de reinsertarte a tus actividades diarias, a tu vida, luego de haber sido desplazado, ¿no?, por esta terrible, ¿no?, estragos que originó, pues, la violencia en esta parte del país. Porque tú tienes 28 años, imagino que para ti habrá sido muy difícil incluso tratar, ¿no?, por los medios y por tantas situaciones, intentar detener estudios superiores. Ahora, este es un beneficio, ¿no?, importante que de alguna manera ustedes han sabido coger. Tu hermana, ¿en qué está estudiando? Igual, está en la misma especialidad que yo, ingeniería empresarial. Sí, ambos estamos ahí ayudándonos, dándonos la mano, ¿no? Entonces, imagino que proyectarán de acá un futuro no muy lejano, generar una empresa propia. Claro, todos mis compañeros estamos focalizados en eso, ¿no?, en terminar la carrera. Algunos tienen más de 30 años, 40 años y están estudiando en la universidad. Sé que les está chocando, pero igual estamos esforzando en dar lo mejor de nosotros para poder servir al país, ¿no? Ahora, doctor Choque, sabemos que de todos los 100% de los beneficiarios del programa ADK18 en esta variante, en Reparet, el 18.70% ingresado a distintas universidades, ¿no?, como Osvaldo, y el 81.4% ingresado a Senati porque también hay carreras de institutos superiores en las cuales pueden seguir. ¿También hay tema de maestría, posgrado para los chicos de Reparet? Sí, tenemos la beca Presidente de la República. Es una beca que está dirigida, en realidad, para profesionales en general, pero los jóvenes o profesionales que han sido afectados por la violencia política tienen un puntaje mayor, ¿no?, porque justamente se trata de beneficiar a quienes tienen o han sufrido este tipo de aspectos con los cuales el Estado, pues, está trabajando fuertemente y ahora es una realidad, ¿no? O sea, son 226 jóvenes, ¿no?, que han sufrido directamente la violencia política que están recibiendo ya la beca 18. En el caso de Osvaldo Cárdenas Quispe, que nos acompaña, él perdió al papá y al hermano, ¿no?, como producto de la violencia política. Y él ha tenido una vida bastante complicada, pero, como señala personalmente, él y su hermana ahora son beneficiarios de beca 18 Reparet, ven esperanza, ven que el gobierno está trabajando con la finalidad de darles una educación de la mejor calidad y, como él dice, luego que concluya sus estudios profesionales, va a servir a su comunidad. Ahora, señor Choque, actualmente, bueno, usted me decía que tenían oficinas, por ejemplo, en Pichari, en Masamari, actualmente todavía hay gente que sigue siendo víctimas de la violencia en estas zonas complicadas, como, por ejemplo, las del Braem o en el Cusco mismo. Para ellos, ¿existe también alguna oportunidad? ¿Existen posibilidades de que puedan tener un futuro mejor, ya que están viviendo en condiciones incluso entre la espada y la pared, entre la violencia y las cosas que todavía suceden en esta parte del Perú? Sí, definitivamente tenemos la beca 18 Braem. Se tiene 1.300 becarios del Braem, eso es muy importante resaltar. El gobierno peruano, a través del Ministerio de Educación, ha traído a 1.300 jóvenes que están estudiando en prestigiosas universidades e institutos superiores tecnológicos como Cenatis, Enzico, Texup, para ser profesionales. Creemos que ese es un enorme apoyo y una focalización del gobierno, como usted señalaba, a zonas que requieren atención. Para el próximo año se está trabajando también toda la zona del Guayaga con el mismo enfoque de poder traer a jóvenes talentosos de las regiones de San Martín, de Huánuco y darles una oportunidad con una educación de calidad a través de beca 18. Hay otros lugares como Huancabelica, Apurima, que también han sido duramente golpeados. ¿Cómo va la acogida de ese programa, los esfuerzos que se hacen en estas zonas del país? Sí, han sido en realidad las regiones que han tenido mayor cantidad de becarios. Por ejemplo, en Huancabelica se tiene más de 600 becarios de beca 18 que están estudiando en diversas universidades de la capital y de la misma región. Y adicionalmente con ellos tenemos un trabajo conjunto con el gobierno regional de Huancabelica a través de su presidente regional, el señor Maciste Abad, que ha aperturado la Academia de Talentos Beca 18 en Huancabelica en las comunidades campesinas. Tiene 30 sedes la Academia de Talentos de Beca 18 en Huancabelica y los está preparando a los jóvenes para que luego ellos postulen a la beca 18 y de esa manera se ve que hay un trabajo conjunto entre gobierno nacional y gobierno regional con programas sociales concretos como es Beca 18. Qué interesante, qué interesante en realidad el esfuerzo que vienen haciendo del gobierno regional de Huancabelica. Nos está dando una primisa a imitar en todo caso por otros gobiernos regionales. Osvaldo, simplemente preguntarte, ¿cómo te ves tú? ¿Cómo te proyectas tú dentro de 10 años, 15 años? ¿Cuál es tu aspiración personal? Bueno, terminar la carrera, apoyar a mi comunidad, a mi pueblo, ¿no? Apoyar al gobierno y, bueno, eso es lo que siempre he hecho, ¿no? Apoyar a las personas. Yo soy líder de jóvenes, actúo en la universidad como delegado de jóvenes. Y, nada, también estoy abocado bastante a lo social. Me encanta apoyar. Como le digo, en un principio fui criado en una iglesia evangélica. También participo en un grupo, soy líder de jóvenes de un grupo evangélico. Entonces, mi meta es esa, apoyar, ayudar, dar lo mejor para mi país. Y yo creo que también mis compañeros que están viendo, igual, esa es su aspiración de ellos, ¿no? Claro, Osvaldo, sin duda, pues una lección de vida. Y, por favor, invita entonces a otros jóvenes, también como tú, que de repente en su momento tuvieron que sufrir y soportar, pues, ¿no? La incidencia de la violencia, de esos años de terror que tuvimos que soportar, ¿no? Para que también se animen, ¿no? Nunca es tarde a seguir estudios superiores, ¿no? Claro, claro, en sí el gobierno nos está apoyando, pero yo creo y considero que como nosotros afectados por la violencia necesitamos aún muchas cosas más todavía que el gobierno nos tiene que ayudar, ¿no? Entonces... ¿Cómo cuáles? No sé, tenemos, mi papá falleció, mi hermano falleció, yo creo que muchas personas también que nos están viendo, que fueron afectadas también, reclaman justicia, ¿no? Bueno, estuve presente en la aniversidad de la Comisión de la Verdad, ¿no? Este miércoles y miraba a muchas personas, muchos campesinos que estaban reclamando justicia, ¿no? Entonces, ellos que nos están viendo, que puedan, y no están enterados de este programa, que ellos puedan, pues, ir a sus comunidades, a sus autoridades, para que puedan informarles sobre este programa que el gobierno está lanzando. Que nos está ayudando, en sí, no será mucho, pero nos está dando una mano ahí y que se acerquen a las oficinas de beca 18 para que puedan postular a esta beca Reparet. Y justamente, doctor Choque, ¿cuáles son los requisitos para que estos jóvenes puedan acceder a este programa a beca 18 Reparet? Sí, son tres requisitos. El primero, haber concluido la educación secundaria. El segundo requisito es estar registrado, ¿no?, en el RUP, Registro Único de Víctimas de Violencia Política. Y el tercer requisito es, pues, tener las ganas de hacer, de estudiar su educación superior y acercarse a nuestras oficinas, rendir el examen gratuito en las universidades e institutos con los cuales tenemos convenio. Más información, como siempre, en la página web de Pronavec, ¿no? Sí, así es. Nuestra página web www.pronavec.gov.pe o pueden llamarnos gratuitamente al 0800 000 18, que es la línea gratuita de beca 18, o visitar a las oficinas del Ministerio de Educación que tenemos en todas las regiones del país, incluidos en Pichari, Mazamari y próximamente en diversas provincias del Guayaga. Muy bien, pues, doctor Choque. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Y vamos a repetirles el teléfono al cual ustedes pueden llamar para pedir mayor información. Es facilísimo, ¿eh? 0800 300 000 18 al final. Así que es facilísimo para que ustedes puedan pedir toda la información, ver qué requisitos tienen, cómo pueden acceder a estos beneficios. Es un número de llamada gratuita y de cobertura a nivel nacional para atender todas sus inquietudes. Así es. Muchísimas gracias. Mucha suerte, Ojalda. Gracias a todos por habernos acompañado esta mañana. Ahora sí, nosotros seguimos.